Es una larga cola que podría repercutir en nuestra vida cotidiana. Desde hace unas semanas, cientos de portacontenedores se atascan frente a uno de los eslabones esenciales del comercio internacional. El Canal de Panamá, una gigantesca vía de navegación de 80 kilómetros de longitud, ha sido tomado por los buques de carga. Todos esperan para cruzar este centenario paso que une los océanos Atlántico y Pacífico. Unos 14.000 buques lo utilizan cada año, lo que representa el 6% del comercio mundial. Un eslabón clave en la cadena de suministro a las tiendas de todo el mundo, pero un problema que está aquí para quedarse. Fallos técnicos, falta de espacio, problemas climáticos… ¿Por qué está ahora amenazada esta maravilla de la ingeniería? Eso es lo que vamos a averiguar en este nuevo episodio de Looking For. Puede parecer sorprendente, pero para comenzar nuestra inmersión en el corazón del Canal de Panamá, nos vamos a Francia. Nuestro único viaje es atrás en el tiempo, a finales del siglo XIX, para conocer al hombre apodado el Gran Francés. En 1880, el diplomático Ferdinand de Lesseps fundó la Compañía Universal del Canal Interoceánico de Panamá. Emprendió un loco proyecto para unir los océanos Atlántico y Pacífico. Para ello, quería perforar una franja de 80 kilómetros al sur de Panamá, entre el Mar Caribe y la Bahía de Panamá. El hombre está seguro de sí mismo y tiene mucho que demostrar. Fue el principal promotor del éxito del Canal de Suez, abierto 10 años antes. Gracias a su éxito, quiso doblar la apuesta. Compró la concesión de los terrenos que aún estaban bajo la autoridad de los Estados Unidos de Colombia. En 1882, las primeras palas se echaron sobre el terreno. Pero los problemas no tardaron en llegar. El Gran Francés quería hacer lo mismo que había hecho con Suez. Pero las obras eran muy diferentes. Había que superar la jungla y atravesar una colina de casi 100 metros sobre el nivel del mar. Sobre todo, las condiciones climáticas se hicieron insoportables para los trabajadores, con tormentas tropicales, corrimientos de tierra y, pronto, enfermedades. La malaria y la fiebre amarilla hicieron estragos entre los equipos de obra y el proyecto estuvo al borde de la quiebra. Los planes se reorganizaron para construir un canal con una esclusa, como pedían muchas de las partes del proyecto, incluido Gustave Eiffel, el futuro diseñador de la torre más emblemática de París. Pero ya era demasiado tarde para ese cambio, sobre todo porque el asunto iba unido a uno de los mayores escándalos financieros del siglo en Francia. Decenas de miles de ahorradores financiaron el proyecto mediante una suscripción pública a gran escala. En realidad, este dinero se utilizó más para sobornar a las autoridades públicas que para financiar un canal que parecía cada vez más inviable. La empresa de Ferdinand de Lesseps entró en suspensión de pagos en 1889. Fue una aventura que costó el dinero a decenas de miles de pequeños inversores y, lo que es mucho peor, la vida de más de 20.000 trabajadores. A pesar del fiasco, el canal de Panamá sigue despertando envidias. Ya fue la envidia de los conquistadores españoles en el siglo XVI. Y por una buena razón, esta ruta de menos de 100 kilómetros evitaría tener que circunvalar toda Sudamérica y rodear el peligroso Cabo de Hornos. Así, se ahorraría un tiempo y un dinero preciosos. La historia de un país entrelazada con la del futuro canal. En 1903, con el apoyo de Estados Unidos, Panamá declaró su independencia. Pocos días después, este apoyo valió a Estados Unidos una concesión perpetua para el canal, así como una franja de 16 kilómetros de ancho que atravesaba el país de punta a punta. Las obras se reanudaron en 1904. Los ingenieros optaron por la idea de un canal de esclusas. La llegada de las vacunas impidió la propagación de ciertas enfermedades tropicales. Este titánico proyecto duró 10 años, movilizando un complejo sistema de máquinas de vapor y una visionaria ingeniería ferroviaria. Sobre todo para despejar los millones de toneladas de roca que se retiraron al perforar los canales. En el momento álgido de la construcción, se emplearon cerca de 40.000 trabajadores. El proyecto costó a Estados Unidos casi 375 millones de dólares. Con diferencia, el proyecto más caro del país en aquella época. 79 kilómetros de largo, dos lagos artificiales y, sobre todo, tres enormes esclusas de 33 metros de ancho hicieron posible cruzar el continente americano. Una hazaña sangrienta. Otros 5.000 obreros murieron durante la construcción de este gran avance. El canal se inauguró oficialmente el 15 de abril de 1914, justo cuando Europa estaba inmersa en la Primera Guerra Mundial. Los estadounidenses tenían el control total de este eje clave de comunicación marítima. Ellos decidieron el tamaño de las esclusas. Tienen 320 metros de largo y 33 de ancho. Estas dimensiones iban a marcar la pauta para los nuevos gigantes de los mares, los Panamax, de 32 metros de ancho y 294 de largo. No fue hasta la década de 1970 cuando se puso en marcha un proceso para devolver el canal y el enclave estadounidense a Panamá. En 1999, Panamá se convirtió en propietaria del canal que lleva su nombre. Hoy en día, el canal es uno de los recursos financieros más importantes del país. El canal representa el 10% de los ingresos del país, gracias a todos los ingresos fiscales que genera y a todas las actividades relacionadas. Evidentemente, el paso por este corredor único no es gratuito. Según las cifras publicadas por la Autoridad de Control del Canal, las tarifas de paso oscilan entre 10.000 dólares para los buques más pequeños y 300.000 dólares para los portacontenedores NeoPanamax. Estos monstruos tienen 365 metros de eslora y pueden transportar casi 12.000 contenedores. Los precios pueden incluso dispararse durante los periodos punta. En esos periodos, los administradores del puerto subastan algunas franjas horarias disponibles. Recientemente, un buque cisterna de productos químicos pagó 2.400.000 dólares para poder pasar antes que los demás. Es una ganancia financiera cuya viabilidad está ahora en entredicho, ya que el modelo del canal está de prestado. La carretera funciona con un sistema que se sigue utilizando hoy en día. Los ingenieros no despejaron todo el terreno para construir el canal. En su lugar, nivelaron la carretera antes de inundarla con dos lagos artificiales. El principal, el lago Gatún, y un segundo, el lago Alajuela, antes conocido como lago Madden. Estos lagos están regados por ríos interiores. Para acceder a esta vía a 28 metros sobre el nivel del mar, se utiliza un sistema de esclusas para subir y bajar las barcas. Es una obra maestra que requiere el uso de locomotoras en las orillas del canal para trasladar el barco de una esclusa a otra. Un sistema que tiene un precio. Entre 200 y 250 millones de litros de agua dulce del canal se pierden en el océano cada vez que pasa un barco. Esto no es un problema cuando las lluvias son buenas, pero el calentamiento global está cambiando las reglas del juego. Y las sequías son cada vez más frecuentes. Después de 2016 y 2019, un nuevo episodio azota Panamá desde mayo, durante lo que debería ser la temporada de lluvias. La situación se ha agravado con la llegada del fenómeno meteorológico El Niño. En los mapas meteorológicos, los indicadores de precipitación de agua suelen estancarse en cero en la región, bajando el nivel de ríos y lagos. El nivel es tan bajo que las autoridades han tenido que tomar las primeras medidas de precaución. Se reduce el tonelaje de los barcos para evitar que se hundan hasta el fondo. También se ha reducido el número de portacontenedores que utilizan esta ruta al día, de 40 a 32. Como consecuencia, hay colas más largas en las puertas de esta vía marítima. A diferencia del canal de Suez, el acceso se realiza a través de un sistema de esclusas con la ayuda de remolcadores y operarios especialmente formados para realizar esta peligrosa tarea. Con tanta demanda, pero menos capacidad, la espera se hace cada vez más larga. A principios de septiembre, el diario Le Monde informaba de que el tiempo de espera de los barcos había pasado de cuatro días en épocas ordinarias a casi 20 días a mediados de agosto. En 2006, las colas en Panamá ya eran noticia. El canal se había quedado demasiado viejo, demasiado pequeño para acoger a los nuevos portacontenedores. Cada vez más anchos, cada vez más grandes. Tras un referéndum, el país se embarcó en una ampliación del canal de 6.000 millones de dólares. En 2016, el nuevo canal abrió sus esclusas, permitiendo el paso del 95% de los buques del mundo. El lago Gatún también se ha transformado. Su lecho se ha profundizado 45 centímetros. Con esta obra, se pretendía permitir el paso de más barcos al día. A pesar de las expectativas, este colosal proyecto no ha resuelto el problema de la escasez de agua. Ante la sequía, Panamá parece indefensa. De momento, la primera respuesta ha sido confirmar las restricciones de paso para el año que viene, si las lluvias no son suficientes hasta noviembre, final de la estación lluviosa del país. Sin embargo, lo que está en juego es vital. Si la situación persiste, los armadores podrían utilizar otras rutas comerciales, en particular la ruta ártica. A medida que aumenta la temperatura global y se acelera el deshielo, esta ruta es cada vez más practicable durante los meses de verano. Aunque los barcos pueden cambiar de ruta, la desecación del canal también tiene repercusiones para los habitantes. Los dos lagos artificiales son también una fuente de agua potable para la capital del país, ciudad de Panamá y sus suburbios. Más de 2 millones de personas utilizan el agua suministrada por el canal. Eso es casi la mitad de la población de este estado centroamericano. Las autoridades son conscientes de que hay que hacer algo. Desde el punto de vista del volumen de agua que requiere el canal de Panamá, es necesaria otra fuente de abastecimiento, declaró a mediados de septiembre el administrador del canal, Ricaurte Vásquez. En una rueda de prensa, desveló un esbozo de solución. La creación de un nuevo embalse de agua al oeste del canal. Se haría con agua del río Indio. Este embalse alimentaría el principal lago artificial, el lago Gatún, a través de un túnel subterráneo de 8 kilómetros. Esta nueva fuente de abastecimiento tendrá que construirse primero y es probable que esto lleve algún tiempo. Las estimaciones indican que se tardará unos tres meses si las lluvias son abundantes y casi dos años y medio si persiste la sequía. Otro posible proyecto anunciado por la empresa es la extracción del preciado líquido del lago Bayano y su posterior vertido al paso marítimo. Estos nuevos desarrollos aún deben consolidarse, aprobarse y financiarse antes de que puedan ver la luz. En su último comunicado de prensa, en el momento de la publicación de este vídeo, la empresa que gestiona el canal anunciaba que la situación estaba mejorando y que los barcos esperaban menos que hace uno o dos meses. Sin embargo, el nivel del lago Gatún sigue siendo dramáticamente bajo, más de dos metros por debajo de las normas estacionales, un hecho que demuestra que el problema sigue sin resolverse. Bueno, este es el final de este vídeo. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte al canal. Gracias por verlo y hasta pronto en Looking For.